El mío de furo, es hipropia de fecha Es hipropia de fecha, es hipropia de fecha Oh my bitch El fiamen es porra, es hipropia de fecha De meta de hecho, de besita en el velobito Alguna que haces todo, eh Me siento bien, me detaforo de visita Tama lecura de fecha Me miro mi re, me morir, me siento Quien es el nivel de tuyma, y yo Yo le echo de aquel un amare Cune a quien, me unta te lo vale Acme me cura, y eso está pan de ye Malave de vi, himave me kakya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!